bueno pues para la cena de la noche de san valentín carolina y yo os queremos proponer algo muy especial algo que no puede faltar en vuestra mesa que es un cóctel de café caliente que la vamos a titular amor caribeño lleva muy pocos elementos se hace muy rápidamente muy sencillito muy fácil e irresistible no dejéis de ponerlo en vuestra mesa veréis qué éxito cómo os va a mirar que ojos de amor vuestra pareja verdad carolina eso es segurísimo segurísimo vamos y para nuestro cóctel vamos a necesitar 30 mililitros de ron que es una onza 15 mililitros de amaretto que es media onza un café expreso vamos a necesitar también cacao puro en polvo una copa más linda que ustedes tengan en casa y nata montada o crema o chantilly bueno silvia facilito facilito vamos a ver qué vamos a hacer esa copa especial para la noche de san valentín vamos a mezclar el ron que es lo que lo hace realmente especial el amaretto que le da ese sabor así como más dulcito le vamos a añadir el café que tiene que estar caliente y ahora lo vamos a revolver para que se mezclen muy bien todos y para decorar sirvió le vamos a colocar una buena cantidad de nata montada y le vamos a dar es como ese toque especial con un poquitito apenas de cacao que lo hace mucho más especial y aquí tenemos nuestro divino cóctel caribeño aquí está de café este café eso de café caribeño calentito vuestra pareja va a quedar bueno enamorada para toda la vida eso lo podemos prometer seguro probarlo ya veréis nos contaréis luego muchos besos a todos y muchas gracias carolina como siempre chao chao